Música Autoridades municipales provenientes del distrito de Ocotrán de Morelos se manifestaron a las afueras de la llamada Casa del Pueblo donde con la ayuda de mantas y pancartas tomaron los accesos al Palacio de Gobierno con la finalidad de exigir una mesa de diálogo con el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo La demanda fue que el presidente municipal, Miguel Ángel Pacheco Pérez, cumpla con el pago de recursos para obras públicas de 13 comunidades Aquí estamos por el motivo de mandar al presidente Miguel Ángel Pacheco Pérez porque pues desgraciadamente hasta ahorita ya a un mes y medio aproximadamente de irse pues no nos ha entregado el recurso de ramo 33 que es exclusivamente para obras y pues este sitio Santiago es una de las agencias de la cual en el 2012 tampoco se ejecutó obra con ese ramo y pues hasta ahorita pues no se ha visto ningún peso y por eso exigimos a las autoridades capaces de que pues hagan lo propio de presionar a este señor pues de Baraquel por número de habitantes por agencia, o sea son aproximadamente como 8 millones lo que está ahorita perdido del 2013 y del 2012 pues ya es un poco menos porque hay unas obras inconclusas Posteriormente los inconformes se trasladaron al complejo gubernamental de Ciudad Administrativa para darle cabal seguimiento a sus peticiones según indicaron Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metz Libertran